Que la Peña de los 33, como todos los años, hace una despedida de año, digamos una cosa así, con toda la familia. No solo la familia de los integrantes, sino la familia de San Justo, digamos. Así que los esperamos a todos, que queremos que nos acompañen, porque a nosotros no nos beneficia si van, pero la gente de San Justo sí. Sí, ¿por qué? Te paso a explicar. Siempre queda una pequeña ganancia de la Peña esta, digamos. ¿Y qué se hace? Se dona a una institución de beneficencia de acá de San Justo. Así que no es mucho siempre, ¿no es cierto? Pero siempre es bienvenido a la institución porque de algún problemita lo salvamos o lo ayudamos a pasar a lo mejor un momento determinado. Y por eso lo es que le hacemos la invitación a toda la gente de San Justo. Máximo, ¿dónde pueden estar requiriendo lo que son las entradas anticipadas, la tarjeta para ser parte de ese ser? Sí, mirá, cualquiera de los muchachos Baroni en mi casa, como es que se llama, a Fernando Campo, en el Alemán Centro, todos esos lugares están disponibles para recibir la tarjeta. Y si no, cualquier cosa, mucha gente tiene mi número de teléfono, me llama e incluso se la llevamos a la casa, no hay ningún problema en eso. Máximo, en cuanto a eso también, ¿en qué valor tiene la misma y en qué va a consistir? Mirá, consiste en una tablita de entrada de picada, después chorizo, después hay asado, deshuesado, ensalada, postre, helado, después hay trasnoche, o sea que va a estar bien surtido, con whisky y bombones, y todo eso por 750 pesos. Y te digo, invita, no, que invita, invitamos nosotros, pero el que anima es impacto, así que ya sabemos que está garantizado el asunto música, así que por eso con más razón los esperamos a todos.